que lindo todo lo que dijiste, estábamos emocionados así como wow, que lindo lo veremos me tocó aprender no, en serio momentos, incluso hay uno de terror ¿qué? ok, acabale jugosita, deliciosita mucho mejor muchas gracias, eso es bueno baila en su sofá y piensa lo que tiene que hacer una apuesta interesante, un universo diferente a lo que ya hemos visto me fui para el teatro horripio para conocer de primera mano los detalles del lanzamiento de la segunda temporada de Primate la primera serie de Prime Video con sello colombiano compartimos un almuerzo conversatorio y una entrevista uno a uno empecemos buenas tardes, mi nombre es Maritza Ariza, soy periodista independiente hola bueno, felicitarlos, es una serie que realmente me atrapó y en especial porque rompe con esos estereotipos del retrato colombiano al exterior lleno de violencia y en este es todo lo opuesto es el ser colombiano y como bailamos, como nos enamoramos, como la cagamos, como nos divertimos como estamos entre amigos y eso me pareció espectacular porque es mostrarle internacionalmente la otra cara de Colombia y algo también que me gustó muchísimo fue que la comedia es muy difícil es de lo más complicado y en esto lo veo tan genuino, con tanto amor, con tanta pasión por cada uno que lindo todo lo que dijiste, estábamos emocionados así como wow, que lindo, deberíamos escribirlo para mí, Mariana, pues simplemente me enseñé a los libretos, dejarme guiar por mi director conectar con mis compañeros y creo que lo que hay en Primate es pura verdad está tan bien creado cada personaje que no hay mucho para ponerle de más entonces para mí fue maravilloso, ha sido maravilloso porque van a ver que hay un montón de cosas que muestran el lado primate también de las mujeres ¿No les has contado a Mariana lo que pasó? Me acosté con Juliana ¿Qué? ¿Qué? ¿No te entiendo? Que el día que firmé mi divorcio me acosté con Juliana ¡Ah! ¡Desonisto! ¡Qué larga! Tenemos un libreto maravilloso Eso es algo que se agradece en la vida para uno como actor porque lo que tienes que hacer es simplemente estar ahí con el libreto influir con el libreto y no juzgarlo y no pensarlo y dejarte llevar por el libreto por consiguiente tienes que ser muy juicioso con la letra la comedia es de mucho timing yo no tengo timing en mi vida me tocó aprender no, en serio yo entro como a destiempos por así decirlo por mi propia personalidad entonces para mí también es un reto muy bonito aprender a tener ese timing de lo que tienes que hacer en el momento en que lo tienes que hacer y respetar eso por encima de la emoción y eso hace que el resultado sea el que tú hermosamente has dicho que te tiene conectada, enamorada bueno, todo lo que nos dijiste ahora se logra, ¿sabes qué? conectar para mí con las emociones del colectivo humano ¿Entonces la niña sí tiene la menopausia o no? Desde que a mí me invitaron al proyecto y me dijeron comedia pues yo me asusté, yo nunca había hecho comedia pero después yo lo empecé a leer y decía no, pues esto es una comedia de un drama humano o sea, el drama humano que se vuelve tragedia o se vuelve comedia y eso sí lo puedo entender yo o sea, creo que puedo hablar de eso y en ese sentido creo que lo más importante era precisamente no caer pues en ningún estereotipo de lo que tenemos de Colombia y la serie no tiene eso excepto, obviamente, pues William Daze interpreta al primo que el primo es un mafioso y es aprovechar eso precisamente para hablar esto no es lo único que nosotros producimos o sea, hay un comentario también sobre eso me voy a deprimir otra vez el papel en la película se lo dieron a O dicen que tienes más pinta de comer que de cocinar o sea, con estos personajes podemos seguir explorando y obviamente hay pues esta escena esta temporada tiene hasta escenas de acción tiene otras cosas que que el género nos permite explorar momentos incluso hay uno de terror obviamente sin salirnos del tono de primate podemos hacer ciertos guiños a otros géneros que pues eso es para uno como director o como actor creo que eso es un regalo o sea, él tiene un lente en algunos momentos que uno dice ¿qué? ok, hagámosle y está específicamente está hablando de una escena en particular que estaba escrita de una forma coloquial ¿no? normal y este loco le da por darle una vuelta a nivel de propuesta esa es la magia que él tiene como director y ese placer lo vive uno en este tipo de formatos y que además le permitan hacer eso entonces creo que está como más jugosita deliciosita así para que se la disfruten todos y se la pueden ver hasta incluso en familia si pareciera que su carrera ha entrado en franca de cadencia ¿será que lo trajimos para que hablara de su reciente divorcio? ¿qué les pareció? buena buena ¿los personajes siguen extrañables o no? mucho mejor oh, muchas gracias, eso es bueno y aquí tiene mucho mejor mira, sabes que ese es un buen propósito y siempre lo hemos hablado con Andrés por lo general las segundas partes no son buenas pero creo que esta es mucho más especial porque no sé si ustedes se dieron cuenta los personajes tenían mucho más vida tenían mucho más amor, cariño en cada una de sus interpretaciones creo que no hay primate si no hubiera ese tipo de mujeres creo que sería una historia machista ¿no? porque los primates nacen a partir de ese papo femenino ¿no? por eso buscamos que nos consientan, que nos apapachen somos consentidos parece una lechona pues que he sido un padre ausente ya va a volver a ganar cierto hasta el fondo y cuando llevo una pieza entonces trabajar con este combo tan bacana con este grupo de amigos hacer la segunda temporada que la queríamos desde que empezamos a hacer la primera temporada haciendo la primera haciendo la primera ya decíamos bueno, este tiene que tener la segunda temporada esto está muy bueno o sea, siento yo más que una transformación en mi personal Andrés y yo vamos a vivir un conflicto que es enfrentarnos a estar recién casados viviendo en una casa pero con un hijo con un hijo de 48 años como amigos vamos a empezar a... como es esa dinámica de una pareja de estar recién casados y viviendo con un muchachito ya hecho y derecho y no solo eso vamos a vivir sin decir mucho como... como así se dice cuando los papás se van a los hijos el nido así pero... el nido así vamos a vivir un poco eso en esta temporada que eso... es una de mis partes preferidas de esta temporada de las más bonitas los personajes brillan muchísimo más cada hombre brilla muchísimo más esta pareja es maravillosa la historia de ellos en particular es bonita la historia de la historia de la historia es muy bien gracias 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 vamos a tomar una foto con usted ahí ay tan bella dale perdón es lindo es lindo no no se emocionó TORTERO ¿cómo te sientes Juliana? realmente te interesa o para no pasar a hablar bruscamente de ti mismo una gran recomendación y como Maritza a eso se los garantizo que no se la pierdan en franquillo a los no 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 no